Recientemente se acaba de estrenar una nueva película dentro de las salas de cine, siendo que llegó la película titulada Blue Beetle para contarnos la historia de Jaime Reyes, un chico que hará contacto con un escarabajo azul sin saber que este le va a dar poderes. Por lo cual luego de haber visto esta película de más de dos horas de duración, aquí te diré lo que pasó al final y además hablar de las dos escenas post créditos, aunque solo una tiene relevancia, está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora si he parado de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales, Jaime decide no acabar con la vida de Ignacio, ya que él fue una víctima de una guerra que pasó hace muchos años. Ignacio al entender la importancia de la familia decide sacrificarse para acabar con la dueña de la empresa Corp y así evitar más experimentos. Pasa el tiempo y vemos a la familia de Jaime conviviendo y reconstruyendo su casa y claro llorando a la pérdida del padre de familia, siendo de esta manera que se termina la película titulada Blue Beetle, pero tenemos dos escenas post créditos de las cuales hablaré en unos segundos más. Con esto mencionado y recordado, ahora si pasemos a ver qué pasó al final de esta cinta y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero de arranque podemos confirmar que Karapax y la dueña de la empresa Corp acabaron muertos luego de tremenda explosión, aunque quién sabe y Karapax haya salido con vida gracias a los poderes que adquirió del escarabajo. No dejan pista de eso pero sin duda pueden usarlo más adelante en esta historia, la cual sin duda tiene potencial para seguir creciendo. La familia Reyes ahora que perdió el padre y su casa únicamente les queda reconstruir su hogar para poder vivir. La diferencia ahora es que tiene la ayuda de Jennifer, la cual sabemos que tomó el mando de la empresa Corp. Ahora ella creará nuevos armamentos pero no con la finalidad de generar una guerra, sino que más bien para crear una seguridad en las personas. Y claro Jaime poco a poco se irá entendiendo mejor con el escarabajo azul, siendo que nuevos poderes u armas saldrán a la luz. Ahora si en cuanto a la primera escena post créditos tenemos que en la casa de Jennifer se prende una computadora, confirmando que el padre de esta chica sigue con vida pero su paradero es desconocido, por lo cual cuando Jennifer escuche esto seguramente empezará una nueva aventura junto con Jaime, esto para salvar al padre el cual fue el primer Blue Beetle. En cuanto a la segunda escena post créditos únicamente tenemos una interferencia haciendo referencia al chapulín colorado, es más como una escena cómica. Y bueno así se termina la película, sin duda tiene potencial para seguir expandiendo toda la historia. Como dato adicional esta cinta estaría formando parte del nuevo universo de DC, por lo cual verla sería bastante importante para saber su inicio. En lo personal si me gustó bastante esta película de Blue Beetle, realmente no esperaba nada pero me dejó bastante sorprendido, sin duda espero ver más de la familia Reyes y claro conocer más sobre el escarabajo azul, es por todo eso que yo le doy un 8.5 sobre 10. Deja en la caja de comentarios que te pareció esta película titulada Blue Beetle, estoy ansioso por leer tu respuesta, y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas, dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias!